Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Méndez, bienvenidos a mi canal Mis Perfumes, bienvenidos a su canal. Bueno, pues gracias por estar en este video acompañándome y les quiero mostrar, tal como lo vieron en la miniatura, el mismísimo L'Homme Ideal Intense. Este perfume, la verdad es que le tenía muchas ganas porque como ya tenía el Eau de Toilette, que está por acá, y me gustó mucho este perfume y la verdad desde la casa de Guerlain me está sorprendiendo, también compré el Abit Rouge, también compré el Vetiver, el Vetiver se lo regalé a mi papá porque es su perfume favorito y cuando lo olí el Vetiver también me gustó mucho. No lo veo tanto como para mí, no son los acordes que me encantan, pero es un aroma que luego luego se siente bastante bien. Y por otro lado, pues sí me gustó mucho el L'Homme Ideal, el Eau de Toilette, así es que dije, bueno, vamos a probar qué onda con el Intense. Y hay una nota que me llamó mucho la atención cuando la vi en Fragrantica, que es la nota de humo. Por lo tanto, pensé que más o menos iba a ir por el camino del Stronger With You Intensely. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa con este perfume. Este video lo voy a estructurar principalmente en dos tiempos. El primer tiempo va a ser ahorita en la salida, mis primeras impresiones sobre este perfume. Lo voy a comparar con el Eau de Toilette, lo voy a comparar con el Intensely y después voy a dejar que evolucione un poco. Voy a dejar pasar unas horas y luego ya vengo y se los cuento a ver cómo me fue con este perfume. Eau de Toilette, esta es una cosa deliciosa, de verdad es muy, muy rico. La salida, la evolución, todo. Ya me estoy oliendo, ni siquiera lo traigo, a ver. Ahí están dos. ¿Ok? Una salida poderosa, ¿eh? Fuertecita, como me gusta. Mucho de licor de almendras está aquí. Muy, muy rico. A mí me encanta este perfume. Me gusta mucho. Vamos a ver con el Intense. Bueno, esta es una concentración Eau de Perform y esta es una concentración Eau de Toilette. Así es que vamos a ver. Ok, ya lo siento, ¿eh? Ya, ya lo siento. O sea, desde lejos ya lo comencé a sentir. Ok, es lo de Toilette. Lo siento un poquito más escandaloso a lo de Toilette. Y el Intense sí lo siento más profundo. Sí lo siento un poquito más apagadón. Ok, de momento me gusta más el Eau de Toilette. Lo siento más cremoso, como con una almendra más rica. Me gusta mucho. Y siento acá en el Eau de Toilette, siento más el cuero. Acá en el Intense se siente la nota de ají. Sí se siente, ¿eh? Sí se siente la nota de ají. No es muy profunda. No es una protagonista del aroma, pero se siente. También se siente el cardamomo. El cuero lo siento, pero de una manera así muy tímida. Está muy escondido el cuero. Necesitas pegar mucho la nariz para sentirlo. No lo siento tanto el cuero, la verdad. Pero está rico. Tiene también la nota de ládano. Sándalo, pachuli, abatonca. Pero lo que más siento ahorita en la salida, vamos a ver cómo evoluciona, pero en la salida siento el ají. Sí siento ese picor del ají. Siento el humo. Un poco de ládano y la rosa, la rosa no la siento, no la huelo. Y el cuero, pero es un cuero también muy tímido. Está muy, muy escondido, está muy abajo el cuero. Entonces hay que ver cómo evoluciona. Acá de este lado, no, hombre, esta es una salida mucho más explosiva, más dulce, mucho más brillante también. Esto se siente muy bien. Este es el de Toilette. Y vamos a ver, me voy a poner el Stronger With You Intensely, que este va más por el lado de la castaña. Pero también yo cuando lo probé, este perfume me dio una nota de humo. Y la segunda vez que lo probé también me la dejó, pero no tan intensa. La tercera vez también. O sea, es decir, este perfume el Stronger With You Intensely, cuando yo lo probé la primera vez, me dio una nota de humo súper fuerte y dije, esto me gusta mucho y me lo llevé. Entonces ya después cuando lo seguí probando, ya no me daba la nota de humo tan intensa. Entonces ahí ya cambió mi percepción sobre este perfume. Pero recuerdo que tiene esa nota de humo. Así es que ahorita, este ya tiene un tiempo que no lo he usado porque ya no es tiempo de frío. Y me gusta más usarlo en tiempo de frío porque lo siento un perfume más dulzón, más cálido, como más abrazador. Entonces ahorita voy a utilizarlo para hacer esta prueba. Me lo voy a poner aquí abajo. Nada más una para hacer una pruebita. No, no, son caminos distintos. No, pensé que iba a ser, pensé que iba a ser parecido, pero no. Bueno, muy bien. Voy entonces a hacer la prueba del tiempo y vengo y les cuento más tarde. Nos vemos ahorita. Ya tenemos la prueba de las dos horas. Vamos a comenzar. Hice unas anotaciones precisamente porque el perfume me empezó a sorprender un poco y creo que lo mejor fue anotarlo. A los primeros 30 minutos después de la salida, lo que empecé a sentir fue la parte de la rosa, la batonca, la vainilla. Eso es lo primero que empecé a sentir después de esa salida tan intensa como del humo, porque el humo sí lo decía a mí, a mi percepción, yo lo olí desde la salida. Y ya después de eso comencé a sentir la parte de la rosa, la batonca y la vainilla. Y el cuero y el ládano ya empezaron a asomarse, pero de una manera no tan agresiva, un poquito tímida, que no se dejaban ver mucho eso. O sea, estaban ahí, pero tampoco no era un protagonismo. Eso fue a la media hora. Después de eso, después de la media hora, como a la hora y 20, evolucionó hacia otra cosa el perfume. Y en esa evolución empezaron a tener un acorde mucho más armónico. Todas las notas comenzaron como a armonizarse y ninguna tomó el protagonismo. Como que se empezaron a jugar nada más entre ellas. Y eso está súper bueno porque si pones atención en el aroma, te deja oler todas las notas, pero ninguna toma el protagonismo. Estamos hablando de dos horas, dos horas que me lo atomicé. Y eso es ahorita en lo que va. Ahora, también lo quise poner en el secante porque aquí huele diferente. Aquí tenemos un protagonismo de abatonca, cuero, tal vez el patchouli y el sándalo. Un poco el ládano. Y por supuesto la almendra, ¿no? Todavía sigue aquí presente. Ok. Pero huele diferente aquí que en mi piel. Definitivamente. Ahora, vamos a hablar sobre las notas. Las notas de salida tenemos almendra, chile, ají y el cardamomo. En la parte del corazón tenemos cuero, rosa de Bulgaria y ládano. Y en la parte de la base tenemos el humo, abatonca, vainilla, sándalo y patchouli. Entonces tenemos una serie de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 notas que tenemos en este perfume declaradas. Y la verdad es que es un perfume súper rico. Muy bien, aquí lleva como unos 40 minutos que lo atomicé porque comencé a sentir esta evolución. Dije, a ver, ¿cómo está en el secante? Voy a agarrar ahorita otro. Sí, es que la salida es mucho más agresiva. Se siente luego, luego el ají en la salida. De almendra también, el cardamomo. Ahí se asoma la rosa. Ahorita ya detecté mucho más la rosa y la parte del patchouli. Se siente muy bien, eh. La salida se siente muy bien. Pero ya en su evolución comienzan a asomarse otra serie de notas. Acá en piel lo siento súper, súper rico. Es un acorde, es una armonía, es una armonía. Este perfume es una armonía. Ninguna nota quiere ser protagonista, ninguna nota es agresiva, sino que están ahí, jugando, jugando. Está súper bien. Bueno, sigue la otra prueba, ropa. Muy bien, vamos a ponerle el perfume. Vamos a ponerle una, dos, una, dos. Bueno, son las 8 con 20 minutos. Ya pasaron 8 horas con 10 minutos. Sigue oliendo la ropa. No es muy intenso el aroma, pero sí sigue oliendo. Ok. Pues más o menos unas 8 horas si te las aguanta. Tal vez 9, pero ya va a quedar muy, muy ligero el aroma. Bueno, pues vamos a concluir este video de L'Homme Ideal Intense, dándoles mis impresiones personales sobre este perfume. Es un perfume que huele muy bien. Ya lo mencioné, es un perfume equilibrado, es un perfume rico, es un perfume con un aroma a rosa, a cuero, a pachuli, al humo. O sea, está bien. No tiene ningún protagonismo, ninguna nota. Es un perfume muy bien equilibrado. Tiene una salida un poquito picante. Después de ahí tiene una evolución muy bonita, muy buena. Pero lo que me ha pasado es el rendimiento. En ropa, yo les comenté que a las 8 horas, 8 horas, 10 minutos, ya prácticamente olía muy suavecito. No era un aroma que proyectara, no era un aroma. O sea, necesitabas pegar la nariz para poder olerlo. Entonces, me dejó, eso me dejó un poco decepcionado porque la verdad es que yo sí pensé que al ser una versión Intense, pues iba a tener más proyección, más fuerza, profundidad, etcétera, ¿no? Y pues la verdad es que no, no lo tiene este perfume, no lo tiene. Me gusta mucho su aroma. O sea, por el aroma, por el aroma yo lo recomendaría, por el aroma. Pero si nos vamos a la parte del performance, la verdad es que no. ¿Qué me pasó con este perfume? Ahorita lo llevo puesto. Me eché una, dos, tres, cuatro, cinco atomizaciones. Y precisamente pensando, porque en la mañana solamente me puse dos atomizaciones y dije, a ver, vamos a ver qué pasa con esta evolución del perfume. Igual y me saturó la nariz. Y luego me fui a hacer deporte. Estuve como dos horas y media sudando, no lo sentía mucho el perfume. Me volví a tener que poner la nariz así para olerlo porque no lo estaba sintiendo. Y después de esas dos horas y media regresé, me di un baño, me acabo de atomizar cinco. Ya lo probé con dos atomizaciones, ya lo probé con cinco, ya lo probé con diez. Ya me puse en ropa y no. O sea, la verdad es de que este perfume, no sé si le falte macerar un poco y que agarre más fuerza, pero ahorita, ahorita este perfume no me está aguantando. No me está aguantando, no siento que proyecte. De vez en cuando me muevo y me llega una pequeña ráfaga, pero no es algo que esté ahí, no es algo que yo esté disfrutando en todo momento porque necesito pegar la nariz para poder olerlo. Entonces, no, no lo puedo disfrutar de otra manera más que pegando la nariz porque si no, no lo estoy valiendo. Eso es lo que me decepcionó porque yo la verdad tenía altas expectativas con este perfume porque con el Eau de Toilette me ha ido muy bien. Es un perfume que siento mucho su presencia. Acá lo tengo. Es un perfume mucho más chispeante, más envolvente, más proyectón, duradero. Esto está muy, muy bien y esta es la última versión 2023. Esto está muy bien, pero en el Intense, que como les dije al principio, lo que más me llamó la atención fuera nota de humo, pues no. Me gusta mucho, lo voy a seguir probando a ver si con el cambio de clima, porque tengo un viaje y voy a ir a una ciudad más fría, pues voy a probar a ver si con el cambio de clima tiene algún otro tipo de performance. Ya se los contaré en otro vídeo, pero por el momento me encanta el aroma, recomiendo el aroma. No recomiendo su compra ciega si te gustan los perfumes proyectones o algo, no. Como aroma único, sí. O sea, sí, pero hubo un momento en la vida del perfume en el que me recordó un poco a Dior Homme Intense. Me recordó un poco a Dior Homme Intense, me recordó un poco a Gentleman, así con esta parte de iris. Yo sé que no lleva iris. Yo sé que no lo lleva, pero en algún momento en la vida del perfume lo sentí. Perdón, acá no lo traigo. Acá. Y dije, es que esto parece iris. Esto parece iris. Bueno, ustedes déjenme en la caja de los comentarios. A ustedes les ha tocado con este perfume que sientan como esa parte de iris, algo empolvado. No lo sé. A mí me dio esa impresión. Me recordó. Incluso lo tenía atomizado. Me puse el Dior Homme y dije, no, es que sí huele distinto. Pero no sé por qué de manera memorística me recordaba y me traía otra vez al Dior Homme Intense, a la parte del Givenchy, del Gentleman. Yo tengo el Reserve Privé, que también ya haré una reseña de ese. Y me recordaba un poco. Un poco, ¿eh? O sea, van por caminos muy distintos porque el Reserve Privé va más hacia el chocolate. Es una cosa distinta. Ya hablaré de eso, ese perfume también me gustó muchísimo. Pero me recordaba un poco este. Y luego también en un principio, como lo puse en el video, me recordaba un poco al Stronger With You con la parte del humo, pero no. También van por caminos distintos. Entonces, como aroma único, podría decir que sí tiene una propuesta diferente, pero tiene una propuesta diferente, pero se parece a otros perfumes. Entonces, se parece a otros. Hay que tenerlo en consideración. Y, por supuesto, el performance. Si a ustedes les duda, les dura diferente. Si lo dejaron macerar y tuvieron una respuesta distinta, por favor, dejen en los comentarios. Se los agradecería. Ok, último punto. Presentación y precio. Bueno, la presentación es una botella muy clásica, muy bonita. Tiene aquí un bajo relieve en el vidrio que se ve súper lindo. El tapón viene con el distintivo de Guerlain. Ahí está. Y también el atomizador. También ahí lo tiene el distintivo y lo pueden ver. Ahí está. Y luego viene, pues, su código Batch en la parte de abajo con la información que regularmente le colocan aquí, ¿no? Ahí está. Es una botella, la verdad es que muy bonita. Es delgada, rectangular. Está muy, muy bonita. La verdad es que me gustaban más las botellas anteriores, pero no está mal, ¿eh? No está mal esta botella. La caja, pues, bueno, aquí es exactamente igual que todas las cajas de Guerlain. Solamente que aquí dice Le Intense en una, en un color como verde, lima. Aquí está. Y, pues, la caja es exactamente igual. El logotipo ahí en la, en esta parte superior, ahí. Código Batch. En la parte de atrás solamente la marca y en los laterales el color negro. Bueno, y el precio de este perfume ronda los 863 a 900. En algunos lugares en internet lo puedes encontrar hasta 1,200. Y, pues, con eso ya terminamos este video de Lom Ideal Le Intense. Espero que les haya gustado el contenido y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau.